Continuamos acá y inmediatamente pasamos con nuestro primer invitado en el día de hoy, el periodista, el señor Francis de León, presidente del Colegio de Periodistas de la provincia Duarte, a propósito de algunas situaciones que se han presentado, luego de que la dirección provincial Duarte advierte que apresarán reporteros gráficos que transmitan en vivo en horarios de toque de queda. Hola, vamos a dar los buenos días, Francis, ¿cómo está? Buenos días a toda la audiencia de este programa aquí en San Francisco de Macorís. Sí, buenos días a todos. ¿Cuál es la situación con los reporteros gráficos que salen en toque de queda? ¿Cuál es la posición que asume el colegio? Bueno, nosotros como colegio, la verdad que primero nos sorprende un poco cuando vimos la posición del director provincial de salud, el doctor Rosario. Y pienso que quizá la información la dijo quizá en un mal momento, porque estamos hablando de un profesional, no estamos hablando de una persona que no conoce, ¿verdad? Lo que es la constitución, aunque no sea abogado, pero pienso que quizá lo hizo en medio de un mal momento al emitir juicio diciendo que va a prohibirle a los reporteros gráficos, sobre todo a los periodistas que transmitan en medio del toque de queda, ya que esto es inconstitucional. La verdad que el artículo 49 de la constitución dominicana establece la libre expresión del pensamiento y la libertad, y sobre todo justifica el ejercicio de la carrera de los periodistas. En el caso de nosotros tenemos, de los miembros del colegio que están participando, si se quiere, de esta actividad de transmisión, solamente tenemos a Miguel Montilla, que trabaja en un canal nacional, y pienso que si tratan de impedirle el ejercicio, pues seguro que el colegio estará de frente, porque esto es un atropello, reitero, a la libertad de expresión y sobre todo al ejercicio periodístico en la República Dominicana y aquí en San Francisco de Macorís, y entonces pues ahí estaremos actuando y estaremos de frente, al lado de nuestro compañero. La situación que se está dando es que el director provincial de salud de la provincia de Duarte, ¿verdad? Luis Rosario, ¿quiere impedir que los reporteros que están haciendo transmisiones en vivo hagan este trabajo? Así es. No sabemos cuál era la razón, por eso digo que lo hizo quizá en un mal momento, porque esto es violatorio a la constitución y el ejercicio del periodismo como tal. Pero ustedes saben que esas transmisiones, por ejemplo, cuando se hacen con criterios como debe ser, inclusive hasta ayudan en el sentido de que limitan a veces el sobrepasamiento de alguna, y todo el mundo aquí sabe cómo se comporta, ¿verdad? En algunos de los casos, la Policía Nacional y la denuncia que se hace, inclusive que muchas veces se ha utilizado el toque de queda para negocio, para peaje, para quitarle dinero, gente que no tienen permiso, le dan un dinero, lo dejan pasar. Entonces este tipo de irregularidades que se dan después del toque de queda, se vigilan, y entonces él no es la persona quizá más idónea para prohibir, ni él ni nadie, porque es algo constitucional. Mira, hay que decir algo, Francis, y hay que reconocer que en razón de la circunstancia que está viviendo el país, ciertamente están suspendidos ciertos derechos, y eso se lo ha otorgado el estado de emergencia al Poder Ejecutivo, y la propia ley de salud, en su artículo 44, establece que podrá emitir resoluciones que limiten otros derechos. En eso, ahora, la libertad de prensa, conjuntamente con la libertad de tránsito, que está restringida para todos, es lo que creo que hay que analizar. Y yo diría, ciertamente debemos estar informados de los procesos que lleva a cabo la autoridad, y creo que es lo que te sugiero, o le sugiero a ustedes, que pongan en contexto al doctor y a las autoridades, para que haya información. Más que entrar en la discusión de derechos, porque está limitado ya por constitucionalmente, según el 226 de la Constitución, y los estados de emergencia o de excepción. Pero, ¿qué alega el doctor? ¿Por qué prohibirles a los muchachos que están haciendo el live transmitir? Mira, yo digo que él hizo esto fuera de... en un momento en que estaba fuera de sí. De acuerdo a lo que investigué, algunos de los reporteros le estaban reclamando su participación, que aquí en San Francisco de Macorís hay lugares que después del toque de queda siguen abiertos, no hay distanciamiento, la gente sin mascarilla, los lugares de diversión. Tú sales, por ejemplo, un domingo, después de las 7 de la noche, salida a Santo Domingo, y tú encuentras todos los lugares de diversión, como si fuera cualquier hora del día donde está la... donde no es la restricción. Y entonces le estaban reclamando, porque sabemos que hay un rebrote, la ausencia que hay de la Dirección Provincial de Salud, con relación a las medidas que sí tienen que tomar, y que son parte de lo que es la función, en este caso, de salud pública. Parece que no le gustó que le hicieran, ¿verdad? Y al contrario, yo creo que los funcionarios de todo el país deben de agradecer, porque el ejercicio periodístico a la hora de dar la información, lo que hace es que le establece y le da la oportunidad para que ellos puedan, inclusive, de cosas que quizás no estén manejando, no estén informados, a través de las informaciones que se difunden, a través de los periodistas, pues ellos pueden tomar cartas en el asunto y hacer mejor su trabajo, y hacer mejor su función. No ver al periodista como si fuera un enemigo, porque le están diciendo las debilidades que tiene su institución, que tiene él como director, en este caso de la regional, y que entonces no están haciendo realmente lo que quizás deba de hacerse. Cuando salen estos operativos, el periodista se informa hacia dónde van. No, tú sabes que los operativos lo maneja la policía. No, no, me refiero a cuando van a un restaurante, porque surgió con un tema de un restaurante. Y lo que se hace es que el periodista sigue y acompaña a la policía. Pero iban hacia un restaurante, en el caso que se dio, por la cual Luis, me parece, según las declaraciones que dio, es que ellos le avisaron al lugar que iban para allá. Ah, ya, eso es otra cosa. Ya en ese contexto, me gustaría que tú me digas si tienes conocimiento de eso. Bueno, esa es... Es decir, es lo mismo que la DNCD... Ya avisa. ...tenga un ataque a un punto, a un delincuente, y que un policía haga esto. Reguádate, o le diga alguna clave, duérmete. ¿Qué usted opina de eso, Francis? Mira, mira, porque eso puede ser un problema que se convierte en complicidad de parte del medio. Mira, yo reitero, solo hay nosotros, solo de los miembros del colegio, de las personas que participan en esa caravana, de lo que es el toque, después del toque de queda tenemos a Miguel Montilla, y hay dudo que se preste para ese tipo de actividad. Una persona que tiene su ética, tiene su moral, y su desarrollo, y su desarrollo. Francis, Francis... Nosotros, oye, nosotros... Quiero hacer una inferencia ahí. Acaba de hablar de ética y de moral. Sí. Pero no significa eso que los demás que andan haciendo el arco no lo tengan. No estoy acusando a nadie. Estoy hablando de que solamente del colegio. Hay una persona que no estoy acusando a nadie de que es y que no es. Y filo, Francis... Porque hiciste la inferencia de ética y de moral. Entonces, tengo que defender a los demás muchachos que están ahí... Ahora, nosotros, nosotros como colegio... No, pero yo no estoy acusando a nadie. Nosotros, estoy hablando de una persona que es la del colegio. Ahora, ahí, por ejemplo, nosotros hemos llevado un documento a la fiscal y al general pasado, al general Ten, porque entendemos que ahí también se cuelan personas que no son periodistas. Ahí se cuelan personas que aunque tienen un carnet, no se sabe quién le dio ese carnet, no se sabe para qué medio trabajan, e inclusive están usurpando funciones. Entonces, ahí, en esa parte... Con la apertura, con la apertura de los medios de comunicación, de las redes sociales, ya todo, o sea, todo el que tiene un teléfono se convierte en un periodista, se convierte en un comunicador. Entonces, lo que tenemos que ver es... Ustedes regularlo. Exactamente. Pero, exactamente, nosotros llevamos el documento, le entregamos inclusive el listado de quiénes son miembros del sindicato, quiénes son miembros del colegio. También estaban los muchachos de las páginas que están organizadas. Exactamente. Que también entregaron su listado. ¿Y cuál fue el pedimento de nosotros? Que tanto la fiscal como el general, las personas que andan en la caravana, que lo cuestionen y le pregunten para qué medio trabaja, qué función hacen y quiénes son. Porque tenemos la denuncia de que hay personas que están aprovechando eso, hacen un carnet y se están ligando inclusive, personas ligadas a la delincuencia. Francis, de alguna forma pude percibir o entender que ustedes conectan lo que sucedió en esa rueda de prensa ayer, el hecho de que el doctor Nelson se molestara por lo que sucedió con el tema del restaurante. Y en Buen Dominicano sacan la cara por la única persona que tienen en el gremio, que es el periodista Miguel Montilla. No se hacen responsables de los demás muchachos, los de las páginas. O sea, usted prácticamente, básicamente, está aquí en defensa, podríamos decir, de la persona que pertenece al gremio y del derecho que tenemos del acceso a los medios de comunicación. ¿Qué tiene usted para decir en ese sentido? No, estoy totalmente de acuerdo. Yo aquí estoy en representación de un gremio y ese gremio se llama el Colegio de Periodistas. Y la única persona que está del colegio es Montilla. Y tú tienes toda la razón porque también estamos defendiendo el derecho que tienen los periodistas, que tienen los comunicadores al ejercer su ejercicio. Ahora, nosotros no podemos, como gremio, defender a una persona, aunque sí defendemos el ejercicio periodístico y el derecho que tienen. De informar, ¿verdad? Sí, de informar, pero no podemos asumir responsabilidad a personas que no son parte de nuestro gremio. ¿Qué opina usted, en ese sentido, ya para ceder la palabra a los muchachos, de una cantidad importante de reporteros gráficos, vamos a decirle así, porque hay un término despectivo que usan pagineros, que no me gusta para nada, sino reporteros digitales o gráficos. En ese sentido, vemos alrededor de 10, 15, y que se puede dar eso que dice, de avisar a los negocios, a donde iría la policía, el Ministerio Público. Hay un asunto de control que también hay que tomar en cuenta. Sí, la verdad que igual. Nosotros, por eso ahorita mencionaba, que como colegio hemos estado pendientes y hemos estado insistiendo en que las personas que están ahí, que son reporteros gráficos, que hay gente que no se sabe quiénes son. Los mismos muchachos de la página, lo hemos preguntado, de gente que andan ahí acompañando, que andan con un carnet de prensa, que no sabe quiénes son. Y por eso entonces emitimos un documento ante la Fiscalía y ante el General para que fueran cuestionados y se supieran quién eran estas personas. Y nosotros como gremio no podemos hacernos responsables, por supuesto, de personas que nosotros no conocemos. Aquí en San Francisco, de mejor dicho, todo el mundo conoce, quiénes están en la página, quiénes son los periodistas. Y cuando hay personas que son desconocidas, que andan con un carnet de nosotros, no podemos automáticamente, lo estamos, es que se investigue, que se averigüe quiénes son, precisamente para que no se den ese tipo de anormalía de personas que se cuelan ahí y que no saben lo que hacen, quiénes son, y que no se puedan prestarse para este tipo de actividad que va en contra de lo que es, reitero, la ética de un periodista. Hay una gente que tiene responsabilidad y que sabe realmente cuál es el ejercicio que se hace para la información. Francis, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué sigue? Nosotros pensamos hacerle una visita al director provincial. ¿Cuándo hoy? En el transcurso del día para conversar con él y compartir quizá un poco, quizá lo conoce el artículo 49, para que él sepa que es algo constitucional y que no está dentro de su facultad. Aunque tenga limitaciones de salud pública, como decía Francis en el artículo 44, que puedan limitar algunas cosas dentro del toque de queda, pero la libertad de expresión jamás. Tendrían eso que hacer un llamado y modificar la constitución. Y creo que eso sería imposible. Muy bien. Muchísimas gracias. Pero sí deben ponerse de acuerdo. Muy bien. Gracias, Francis. Estuvimos conversando con Francis de León, presidente del Colegio Médico a nivel, perdón, del Colegio de Periodistas a nivel provincial. No eres tú, Luisito. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué transcurre, qué pasa en el transcurso de hoy, mañana, con este tema de libertad de prensa y todas las implicaciones que tiene y que hemos tratado acá. Vamos nosotros a una breve pausa. Continuamos con más. No se despegue de la pantalla. Tenemos en el próximo bloque, Francis. Para indicarle que en el día de ayer hicimos un comentario respecto a la situación que se está dando en el Doral y la construcción que el pastor Enrique Terrero de Monte de Dios está realizando allí y la comunidad se ha opuesto por las características. El pastor estará dando su versión aquí. Estaremos oyéndole su participación. Es decir, que no se mueva de ahí para que aclaremos estos temas en breve. Muy bien. Dicho esto, vamos nosotros a una breve pausa, señor director.